Música Cuando lo calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Eres tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando lo calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Eres tu palpita, es tu recuerdo Mi locura, mi delirio, este mes pero Oh, 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 oh Ahí va No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas tan como ayer Que anoche en la playa no me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas